Nunca antes fue así Mejores días yo viví Antes que el diablo vino Robó mi mente Mi alma encadenó Entre los muertos ahora estoy Cierra de voces en mi mente Queriendo que alguien me escuche en la noche Y me saque de aquí Libérame Quítame estas cadenas Si hay alguien por aquí Escuchándome Libérame Un nuevo día comenzó Llorando en medio de la lluvia Solo yo con los demonios ¿Y quién es este hombre allí? Los demonios Su nombre gritan Será el que todos dicen Libera a los cautivos Jesús rescátame Libérame Quítame Estas cadenas Si hay alguien por aquí Escuchándome Libérame Mientras Jesús pasando Mis ojos Miento está Y nada puedo Ocultar Libre quieres ser Tus cadenas El cielo y tierra Están En mi poder Libre quieres ser Libre estás 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 ¡Suscríbete al canal!